Un total de 318 personas han terminado este curso su vida laboral en la Delegación Territorial de Educación y Deporte. 280 docentes y 38 de personal de Administración y Servicios que han recibido un homenaje esta mañana a su gran hacer durante tantos años dedicados al futuro de nuestros hijos. Para mí es un enorme placer porque de alguna forma viene a ser el reconocimiento que se le hace a la labor docente y a ese trabajo silencioso que muchas veces no está muy reconocido en la sociedad pero que para nosotros es fundamental y sobre todo para ellos, para los protagonistas que hoy viven un día feliz. La Delegada de Educación ha destacado el trabajo y el esfuerzo que estos profesionales han realizado a lo largo de su vida laboral y ha agradecido su compromiso con la educación pública, tanto de los docentes como del personal de Administración y Servicios. Los alumnos para mí si llegaban con un problema secretaría que siempre era el sitio donde llegaban primero intentaba solucionarlo y si no pues les conducía a ver donde podían solucionarlo, los padres lo mismo secretaría y todo el personal iba secretaría pero ha cambiado, bueno yo empecé con una Olivetti, con una máquina Olivetti y en el 90 pues vinieron los ordenadores, luego han venido las nuevas tecnologías, la administración ha cambiado. Y no solo en aspectos tecnológicos sino en leyes. Ha cambiado mucho, pasamos del BUI, del COU a la ESO y hemos pasado tantas leyes. En este sentido la Delegada ha insistido en que hay que trabajar en un consenso educativo. Está claro que hasta que no consigamos entre todos los distintos partidos políticos un consenso educativo no vamos a dejar de dar vaivenes y esto es algo que reclama continuamente el profesorado, la sociedad, las familias, o sea que hay que ponerse a trabajar bastante duro en ello porque creo que es necesario y fundamental.